Realmente estábamos esperando que sea efectiva esta ley hace muchísimo tiempo, hace muchos años. En Buenos Aires ha sido aprobada el día de ayer. Es una ley muy efectiva a la cual realmente se hace responsable a los propietarios. No hay perros peligrosos, eso queda como un mito llamándole así, para que se entienda es la responsabilidad de los propietarios por el mal manejo y esas cuestiones. El registro lo que va a hacer ahora es otorgar un seguro contra terceros, el manejo en la vía pública de los perros, el perímetro en las viviendas. Ojalá se haga respetar la ley y podamos nosotros como santiagueños mirar como un piloto para poder aplicarla aquí en Santiago. Es ley que los propietarios paguen un seguro y también el manejo de los perros como individuos en la vía pública. Realmente voy a seguir, voy a hacer, valga la redundancia, tomar conciencia de que nos hagamos cargo. Se ven muchísimos accidentes últimamente estos años de mordeduras a sus propios propietarios, a terceros, y hay que ser responsables. Lo que te exige también es que los perros tienen que tener su identificación, también se exige una correa y bozal en la vía pública. Y los montos de multas son bastante altos. Así que espero que se haga respetar la ley, estoy totalmente de acuerdo, porque se estaba esperando esto, para que saquemos ese rótulo de perros peligrosos. Tendría que ser un rótulo de personas responsables. Se puntualizan 17 razas llamadas peligrosas, tanto como el Rottweiler, Doberman, ovejero alemán, Dogos argentino, Pitbull. Realmente son perros de deporte, pero son, y voy a marcar la diferencia, que es el manejo. Es el manejo. Yo como entrenador canino, aquí en Santiago hay muchas personas que se dedican al entrenamiento, hay personas particulares que se dedican muchísimo a los perros y siempre me consultan por teléfono cómo es el manejo, los asesoro para que tengan una buena convivencia porque es parte de la familia, el cánido.